Lamentable lo que le está pasando al país. Aumenta el número de víctimas mortales, tras las fuertes inundaciones que han azotado en estos lugares. Las intensas tormentas que azotaron el sureste de Brasil desde el pasado viernes, 22 de marzo, han dejado un saldo devastador de al menos 55 personas fallecidas en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo. Las fuertes lluvias desencadenaron inundaciones y deslizamientos de tierra, sumiendo a varias comunidades en el caos y la tragedia. Mimoso do Sul, una localidad con cerca de 25 mil habitantes en Espíritu Santo, ha sido una de las áreas más golpeadas por las inundaciones. El gobernador describió la situación como caótica, mientras equipos de rescate y limpieza, trabajan incansablemente para brindar ayuda, y restaurar la normalidad en las zonas afectadas. El desastre desencadenado por las intensas lluvias en Petrópolis, en Río de Janeiro, ha cobrado un costo devastador con el paso de los días. La cifra de víctimas mortales se eleva a 55 personas, mientras cientos de hogares han sido desplazados e incluso sumergidos bajo las aguas torrenciales. Esta catástrofe natural, ha dejado una marca de destrucción y sufrimiento en la región sureste del país. Los relatos de sobrevivientes y las imágenes compartidas revelan la magnitud del desastre. Petrópolis se ha convertido en un escenario desgarrador, con calles transformadas en ríos, casas inundadas y comunidades enteras desplazadas en busca de refugio seguro. La ciudad ya había acumulado más de 160 milímetros de lluvia según datos del Semaden, lo que exacerbó la situación y aumentó el caos. Decenas de personas continúan desaparecidas, aumentando la angustia y la incertidumbre entre sus seres queridos. El gobierno ha declarado el estado de emergencia en respuesta a la magnitud de la tragedia, movilizando recursos y equipos de rescate para enfrentar esta crisis humanitaria sin precedentes.